Traemos novedades de metal, como un concierto con tiburones y documental y nuevos videoclips, integrantes que vuelven y muchas más cosas, ¡vamos! Empezamos por Slipknot, que ha sacado un nuevo videoclip para Nero Forte, que para mí es uno de los mejores temas del disco, We Are Not Your Kind. Y como no podemos mostrar escenas porque si no a este vídeo nos lo borran y el canal desaparece, pues os lo voy a contar, es bastante simple, es la banda tocando, hay como un feto gigante. ¿Cómo? Un feto gigante. ¿Cómo? Un feto gigante, intentando cobrar vida y se golpea y quiere salir. El vídeo es un poco simple y como quiero traeros el sentimiento de la canción y no puedo poner el vídeo original, os dejo este drag cover de Fernando Lemus, que lo hace muy bien el chaval, y venga. Y siguiendo con Slipknot, tocaba un momento muy emotivo, su batería, Jay Gwainberg, ha publicado una foto en Instagram cuando era adolescente y era un ultra fan de Slipknot. En esa época tuvo la oportunidad de conocer a la banda en el backstage y casi 20 años después han decidido recrear la misma fotografía en la que aparecía su padre y aparecía Jim Rood. Y por aquí os dejo el antes y el después de la foto que es muy bonito. Y siguiendo con Jay, ha sido nombrado el mejor batería de metal según una encuesta realizada por Music Radar. Ojo, una cosa importante, es imposible unir todas las noticias del mundo que están sucediendo ahora mismo del metal en este vídeo, básicamente porque no nos daría el tiempo de YouTube. Entonces, pon la noticia que te haya parecido más interesante de últimamente en los comentarios. De esta manera lo vamos a leer y vamos a estar todos en los comentarios enterándonos de todo lo que no haya cabido en este vídeo. En los comentarios. En los comentarios. Y vamos ahora con Salduy, una banda de folk metal de aquí de España que acaba de sacar nuevo videoclip buenísimo de Olímpico. Pertenece a su último disco, Viros Veramos. El vídeo está grabado en directo en el Leyendas del Rock por unas personas que graban muy bien. ¿A que sí, Thor? Sí. A que grabamos muy bien. Para que os llevéis una anécdota de allí lo que pasó, la banda tocó dos veces el mismo día porque se cayó una banda. Entonces, primero tocaban en el escenario del camping, luego tocaron en un escenario mejor y aún así en ambos conciertos tuvieron un montón de gente. Nosotros grabamos el segundo, había muchísima gente, estaba todo el mundo súper emocionado y es lo que a mí más me gusta de al final de un concierto. Ver a la gente pues dándolo todo y en este videoclip se transmite y es lo que quiero que veáis. ¡Pasamos ahora a Farway Drive! Con motivo de su próxima gira viva de Underdogs 2020, Farway Drive lanzará un nuevo documental que se estrenará en las salas de Australia y en España, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿En España no, Adri? Pues no hay fechas, no sé si vas a salir fuera de Australia. Vale, pues nada, es el próximo 22 de enero de 2020. Nos pillamos un vuelo para allá, Adri, que te parques. Yo, venga, vale. Pues venga, ve comprándolo. Venga, voy. En el documental se muestran imágenes brutales que están grabadas durante su última gira y se muestran pues tanto imágenes de escenario como pues su parte más íntima, ¿no? El Backstage, la parte de las bandas de personas. Y ahora os traemos una noticia rápida y es que John Frustiante vuelve a Red Hot Chili Peppers. Y es que tras su salida en 2009, nada parecía que podía volver a la banda. Y es que el pasado lunes la banda hizo una publicación en Instagram diciendo pues que John Frustiante iba a lo ver y su actual guitarra, Josh Kinnofler, se iba de la banda. Todo parecía un auténtico fake, ¿vale? Pero no, luego Flip y Chad Smith, el batería de la banda, pues hicieron el mismo comunicado. Así que John Frustiante vuelve a Red Hot Chili Peppers y el primer concierto va a ser el 15 de mayo en el festival Hanon Festival en Gulf Source, Alabama. Noticia para los más clásicos. Motley Crue, Death Le Par y Poison se han unido para hacer una gira de estadios por Estados Unidos. Van a tocar en 29 ciudades durante junio, julio y agosto de 2020. Ya me gustaría a mí que esta gira fuera por España, aunque yo creo que 2020 no, pero 2021 va a venir y harán gira mundial, probablemente también Latinoamérica. Y además en esta de Estados Unidos se les ha unido John Jet and the Blackbirds. Mirad, llevaba meses sin hablar nada de Sabaton porque no tenía noticias, porque algunos me decís, joder, solo hablas de Sabaton. Mentira, pero ahora toca hablar de Sabaton porque acaba de sacar nuevo videoclip. El tema se llama Seven Pillars of Wisdom y el videoclip lo han grabado en Túnez, que no sé si recordáis, hace unos meses colgaron unas imágenes un poco complicadas porque tuvieron un accidente de coche bastante grave allí en Túnez mientras rodaban este videoclip. Pero afortunadamente ya están bien y el vídeo les ha quedado de lujo. Esta canción cuenta la historia de Lawrence de Arabia, que era un militar y arqueólogo británico de la Primera Guerra Mundial que fue como intermediario o enlace en la revolución árabe contra el imperio otomano, que ya conocéis la película de los años 60, famosa de Lawrence de Arabia. Y esta canción precisamente no tiene que ver con la película, sino con el libro autobiográfico que publicó en 1926, llamado Los seis pilares de la sabiduría. Welcome to Shark Rock City. Vamos con la noticia totalmente aleatoria de este vídeo. Aleatoria no porque no la hayamos inventado, sino porque es la que más nos ha llamado la atención, porque es que ha sido muy, muy, muy extraña. O sea, es Kiss, dice que como ya había dominado el rock en la tierra, iban a tocar en el mar. Y básicamente han preparado un concierto no para humanos, sino para tiburones, en colaboración para apoyar a la sociedad australiana de la conservación marina. Entonces, ¿qué fueron? Daban un concierto allí en el mar para los tiburones blancos. ¿Pero qué pasó? Que no se presentó ningún tiburón blanco. Es que no sé qué decir, o sea, es totalmente aleatorio. Yo esto recuerdo haberlo visto en la primera temporada de Metalocalypse. Si alguno lo ha visto, que lo pongan en los comentarios. Y además es que todo esto estaba junto en que era una campaña de Airbnb y tú podías reservar tu plaza para el concierto, pero en Airbnb. Muy aleatorio. Así que si quieres ver más noticias y más Metal, mira el vídeo que te hemos dejado aquí abajo, ¿vale? Es muy interesante. Puedes seguir viéndolo o puedes ir a escuchar Metal, porque los humanos escuchamos Metal y los tiburones no.